La reacción en las calles y redes sociales tienen satisfechos a los diversos frentes que luchan contra la reforma fiscal desde hace dos semanas en el país. Aquí en Pérez Celedón consideran que el apoyo crece cada día más y queda reflejado en cada una de las acciones que realizan, mencionó Ariel Le Robles, quien es el representante de la Universidad Nacional. Es uno de los movimientos populares con mayor apoyo social de la mayoría de personas. Recientemente el CIEP de la Universidad de Costa Rica hizo una encuesta en que 60% de la población, que es una mayoría abrumadora en términos de encuestas, está apoyando para que se renegocie el tema de la propuesta fiscal, que se aplace el lazo en la asamblea legislativa, que se detenga y que se escuche a los diferentes sectores, que es lo que están proponiendo también los sindicatos, que se haga una mesa verdaderamente inclusiva, donde se escuchen todos los sectores de la sociedad costarricense. El dirigente ve todo el apoyo por 16 días como una señal clara de que el plan fiscal necesita reformas. Y se pueda hablar de una reforma fiscal que venga a solucionar la problemática que tenemos, no una que carga sobre los hombros de las clases más desprotegidas, la crisis fiscal y que viene simplemente a poner una curita, pero no a sanar la herida. Entonces, el apoyo popular yo creo que es sin duda y Pérez Celedón no es ajeno a eso, es enorme. En medio de esta lucha se está planificando una reunión con el sector privado para esta semana. El próximo jueves también vamos a tener a las 7 de la noche en el SEC un encuentro con la empresa privada, con todos los pequeños, medianos empresarios de Pérez Celedón que nos están escuchando y que se quieran sumar. Vamos a tener un encuentro ahí para poder conversar, aclarar situaciones, de alguna forma establecer lazos y que se den cuenta los motivos por los cuales nosotros estamos en esta lucha. Y que según comentó Robles, es de suma importancia tomar en cuenta a los empresarios de ese sector y por eso realizarán esta reunión el próximo jueves. Y que de alguna forma representamos también los intereses del pequeño y mediano empresario de Pérez Celedón, que sin duda alguna estos movimientos podrían de alguna forma generarle molestias, pero que es bueno tal vez la comprensión de la situación que nosotros estamos viviendo y esa comprensión se puede lograr a través de un diálogo bilateral en el que nosotros podamos llegar y conversar un rato y darnos a conocer nuestras situaciones. Entonces en la casa del SEC estaríamos atendiendo a algunas personas de empresas privadas. Este martes se cumplieron 16 días de manifestaciones en el Valle del General. ¡Gracias!